Hola, en esta lección aprenderemos a compartir nuestra pantalla. Esta es una funcionalidad bastante importante, ya que nos permite mostrarle a nuestro grupo de trabajo lo que estamos haciendo o lo que queremos presentarle. Para compartir nuestra pantalla, lo primero que haremos es ir a chats. También debo decir que también podemos ingresar a un equipo. E iniciar una videollamada, pero en este caso yo lo voy a hacer a través de chats. Busco a la persona con la cual quiero iniciar la videollamada para luego compartir mi pantalla. Selecciono videollamada. En este momento comienzo a llamar a la persona, voy a esperar a que ella conteste para luego compartir mi pantalla con ella. Listo, la videollamada ha empezado. Para compartir mi pantalla lo que debo hacer es presionar el botón de compartir. Vemos que acá me aparecen varias opciones. Una es escritorio pantalla 1, es decir, yo voy a compartir todo lo que estoy viendo en este momento. Otras opciones que me aparecen es ventana. En este caso tengo 4. Estas ventanas son las que tengo abiertas en este momento. Es decir, tengo abierta una ventana con Google Chrome, otra con la carpeta de descarga, otra con Microsoft Team y otra con el software con el que estoy grabando. Puedo seleccionar alguna de estas 4 opciones o simplemente compartir todo mi escritorio, que los demás puedan ver todo lo que yo estoy haciendo. En este caso voy a compartir todo mi escritorio. Algo que debes tener en cuenta es que si vas a compartir audio o algún video, debes incluir el audio del sistema, para que así los que están viendo tu presentación puedan escuchar el audio. Voy a compartir entonces el escritorio. Y listo, aquí vemos todo un recuadro rojo de lo que estoy compartiendo en este momento. Y acá vemos el recuadro de la videollamada. Todo esto lo está viendo la otra persona con la cual estoy compartiendo pantalla en este momento. Para dejar de compartir la pantalla, simplemente debes presionar acá en dejar de compartir. Y listo, volvemos otra vez a la videollamada. Así de fácil puedes compartir tu pantalla en Microsoft Teams.